...forma, sí, así, las grecas. Quiero decir una cosa, que vamos a cantar en riguroso directo. ¿Eh? Por supuesto que van a cantar en directo. Yo no quiero pensar que por tu amor se me has trompado mi vida. No quiero saber si fue verdad o fue mentira. Yo no quiero saber nada, nada de la vida. Solo quiero saber cuándo nos veíamos y nos cogeamos de la mano. Pero la vida ya los dos nos ha cambiado. Por eso, mira, mi vida, yo no quiero ni pensar. No quiero pensar nada, yo quiero vivir y enamorar y poder reír. No quiero pensar nada, yo quiero vivir y enamorar y poder reír. ¡Gracias! Ya mi rumbo será opuesto a ti, pero por ti padeciendo Tratando de borrar que un día fui feliz queriendo Pero que al final hay por querer salir perdido Solo quiero saber cuando nos veíamos y nos cogeamos de la mano Pero la vida ya los dos nos ha cambiado Por eso dirá mi vida yo no quiero ni pensar No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, no, no, yo quiero vivir Y enamorar y poder reír No quiero pensar, no, yo quiero pensar Tienes la marca de un beso aquí y la marca de otro beso ahí Y ahora que ya el primer trago ha pasado A ver Saray, cuéntame Pues no ha sido tanto, la verdad es que ha sido bastante bonito ¿Cuánto tiempo llevas dándole vueltas a la cabeza diciendo Dios mío, que tengo que cantar Mucho, mucho, la verdad es que sí Carmela, tú decías que para ti iba a haber un pálpito especial Que iba a ser hermoso, que ibas a recibir energía Ha sido muy emocionante Y ha sido muy bonito Y bueno, no lo cambio este momento por nada No me digas que te vas a poner a llorar Que te estoy viendo los ojos llenos de chispitas Bien Te estoy amando locamente y no os gustaba absolutamente nada A ninguna de las dos Ni a Tina ni a ti Pues la verdad es que no Cuando empezamos a ensayarla No nos convencía mucho a ninguna de las dos Pero como se nos acababan el repertorio Las canciones que ya no podíamos componer más Pues dijimos, vamos a hacerla a esta Porque ya no tenemos nada más Y cuando la cantamos La repetimos como cinco veces Un millón de discos se vendieron Desde Te estoy amando locamente Y la grabasteis hasta en portugués Sí Yo sé que ahí os partís de risa en el estudio Porque como no entendíais nada de lo que estabais diciendo Tú recuerdas aquello, ¿no? Sí Pues hoy vas a volver a vivirlo Porque vas a volverla a cantar, Carmela La vas a cantar tú también, Saray De alguna forma nuestras grecas hoy en el escenario Te estoy amando locamente, ¡Grecas! Muchas gracias ¡Gracias! Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!